Lección número 6, ejercicio número 11 Iqra, Ma, Yali Leemos lo siguiente En este ejercicio lo que vamos a hacer es ver los números del 11 al 20 Del 11 al 20 Que leímos en las clases anteriores Leímos el número de 11 a 19, de 11 a 20 Cuando lo numerado era masculino En este caso tenemos que lo numerado es femenino Toliba, una estudiante Y vemos que sigue el mismo patrón de 11 a 19, de 11 a 20 Que lo numerado tiene doble A En este caso porque la palabra debe ir indeterminada De los números del 11 al 20 Y tenemos también que el número de 11 a 12 En este caso este es el 11 Y tenemos que los números están en femenino Ijda es femenino Ijda, Ashrata Ijda, Ashrata Ijda, Ashrata Entonces el número 11 todo está en femenino El número 1, el número 10 Y lo numerado está en femenino Entonces todo sigue con el mismo género Y el masculino También era todo con el mismo género masculino Queda Ahada, Ashrata Talib Aquí es en femenino Ijda, Ashrata Y el número 10 tiene La ta de femenino El número 10 está en femenino Y el número 1, que es Ijda Para el 11 Entonces también está en su forma femenina Ya que el masculino es Ahada Ahada Y el 10 es así Ahada, Ashrata Ahada, Ashrata Así era el 11 Ahada, Ashrata Aquí el femenino es Ijda, Ashrata Todos van a tener la vocal A Ijda, Ashrata Talibatan Ijda, Ashrata Talibatan 11 estudiantes El número 12 Ponemos el 1 y el 2 12 es para el femenino Ijda, Ashrata Ijda, Ashrata Recordemos que el masculino de Ijda, Ashrata Era Ijda Ijda, Ashrata Así era Ijda Ahora femenino es Ijda, Ashrata Y Ashrata Iba sin la ta Iba sin la ta Para decir Ijda, Ashrata Ijda, Ashrata Para el masculino Ahora el femenino Tiene la ta del femenino Y el número 2 Ijda, Ashrata Es femenino todo Y el numerado también es femenino Talibatan Y todo tiene la vocal A Ijda, Ashrata Talibatan 12 estudiantes Vamos con el número 13 Ya en el 13 Como en el masculino Ya el número 3 al 9 Va a ir masculino Y el 10 Va a ir femenino Con la ta Entonces el 10 Concuerda con numerado En femenino Y el número 3 al 9 Va a ir masculino Zalaza Ya que el femenino de Zalaza Que es 3 Es Zalazata Zalazata Con la ta Al final Zalazata Ahora el número Va a ir masculino Cuando el numerado Es femenino El primer número De 3 al 9 Zalaza Y todos tienen la vocal A Zalaza Ashrata Talibatan Entonces el numerado Va a ir indeterminado Sin el artículo Zalaza Ashrata Talibatan Y los dos tienen una sola vocal Tanto el 3 Como el 10 Van a tener una sola vocal A Entonces decimos Zalaza Ashrata Talibatan 13 estudiantes El número 14 Y 15 Igual Entonces tenemos aquí El 14 Que es el número 1 Y el 4 14 Arba'a Arba'a El número está en masculino El 4 Arba'a Ashrata 10 está en femenino Con la ta Al final Y talibatan Lo numerado femenino Arba'a Ashrata Talibatan Arba'a Ashrata Talibatan 14 estudiantes Arba'a Ashrata Talibatan Y el número 15 Aquí Hamza Es el 5 En masculino Y lo demás En femenino Hamza Ashrata Talibatan Hamza Ashrata Talibatan 15 estudiantes Entonces eso es lo que nos está enseñando En esta lección Vamos con el 16 Entonces dice Sitta Sitta Ashrata Talibatan 1 y 6 Sitta Ashrata Sitta Está en masculino Sitta Con la vocal A Y Ashrata En femenino Con la vocal A Sitta Ashrata Talibatan Todo tiene la vocal A Entonces los números del 11 al 19 Todos tienen la vocal A Al final Tanto el número como lo numerado Sitta Ashrata Talibatan 17 1 y 7 Sab'a Sab'a Número masculino Sab'a 7 Sab'a Ashrata Talibatan Sab'a Ashrata Talibatan 17 Estudiantes El 18 1 y 8 Zaman'i Ashrata Talibatan Zaman'i Ashrata Talibatan Número 8 En masculino Y el 10 En femenino Y lo numerado En femenino Zaman'i Ashrata Talibatan Vamos con el 19 Y el 20 Entonces dice el 19 Tiz'a Tiz'a Ashrata Talibatan Tiz'a Ashrata Talibatan Tiz'a Ashrata Talibatan 19 Estudiantes Y el 20 Ishruna Ishruna Es igual que Masculi Para el masculino Cuando tenemos algo masculino Femenino Para numerar Utilizamos Ishruna Es una sola palabra No tiene femenino Ni masculino Ishruna 20 Ishruna Ishruna Talibatan Igual para el masculino Decimos Ishruna Taliban Para el masculino Seguimos El siguiente ejercicio Y dice El 12 Iqra Lee Iqra Ma Yali Lee lo siguiente Thumma Uqtubhu Ma Kitabat Il Arqam Después escríbelo Con la escritura De los números Alwarida Fihi Bil Huruf Los números Que están en las oraciones En letras Vamos a leer Y cambiar el número En letra Dice la número 1 Kam Sin Nuk Kam Sin Nuka O sea Cuantos años Tienes Sin Nuk Y el posesivo Kam Sin Nuk Kam Sin Nuk Cuantos años Tienes Kam Sin Nuk Cuantos años Tienes Entonces dice Aquí Sin Ni Kam Sin Nuki Es como decir ¿Cuál es tu edad? Kam Sin Nuki Sin Ni Pon el ya Del posesivo Al final Min Edad Es Sin Ni Entonces Tenemos aquí Lo numerado En femenino Ya que es Sanatan Que es años Tiene la Tade Femenino Y tenemos El número 19 Y siguiendo la norma Tenemos que poner El primer número Que es 9 En masculino Ya que el número Es femenino Entonces decimos Tis Y la vocal Al final Decimos Tis 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 Y el número 10 En femenino Tis Aashrata Sanatan 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 Tis Aashrata Sanatan Tis Aashrata Sanatan Muy bien Seguimos con la siguiente Número 2 Karakna Karakna Leímos Con la A Al final Es el sufijo verbal De nosotros Nahnu Y el verbo Karakna Karakna Leímos Y tenemos El número 14 Y tenemos Safhatan Páginas Y tiene La doble Vocal A Tenemos el número 14 14 Páginas Entonces En árabe Vamos a utilizar Minhad Alkitab De este libro Karakna Arba Arba Aashrata Safhatan 14 páginas Minhad Alkitab De este libro Entonces vamos a escribir El número 14 Y tenemos Lo numerado Es femenino Porque tiene Ta De femenino Que es Safha 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 Tan Tiene la ta De femenino Así que el número Va El primero El cuatro En masculino Entonces decimos Arba 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 Sin la ta De femenino Al final Arba Este sí Ash Ashrata Arba Ashrata Safhatan Páginas Saf Safhatan Arba Ashrata Safhatan 14 páginas Minhad Minhad Alkitab De este libro La número Tres Zalaza Dice Fihadihil Hafila Fihadihil Hafila En este Autobús Hafila Es autobús Fihadihi Fihadihi Al Hafila En este Autobús Hay Tenemos el número Dieciocho Y Rakivan Rakivan En este Caso Rakivan Es masculino Así que Este número Es el Número Ocho Y Femenino Páginas Atrás De ellos Y Atrás De ellos Y Atrás De ellos Y Aquí En femenino Rakiva Son Pasajeros Y Pasajeros Los pasajeros Si Hay Pasajeros En este Caso Hay Dieciocho Pasajeros Masculino Y Dieciocho Y Quince Pasajeros Femeninos Entonces Vamos a Decir El primer Número Sería Fihadihil Hafila En este Autobús Hay Entonces El primero Sería Zamania Zama Zamania Ta Zamania Ta Ashara Zamania Ta Ashara Zamania Ta Ashara Rakivan Este es para el primero Rakivan Entonces En masculino La primera palabra El número Diez En masculino Y el Ocho En femenino Zamania Ta Ashara Rakivan Y la segunda parte Tenemos aquí Iría en Femenino Ya que es Rakivan Verá Pasajeros En femenino Entonces decimos Vamos a escribirlo acá abajo Y después lo borramos Entonces sería El primero El cinco Debe ir en Masculino Entonces sería Hamza Hamza Ashrata Este es femenino Hamza Ashrata Rakivan 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 Hamza Ashrata Rakivan Entonces este sería Para el segundo Ya que es femenino Femenino Y masculino Masculino Y femenino Muy bien Seguimos Con la otra Borramos este Ya que es el espacio De La respuesta Que viene Entonces dicen Esta Número cuatro Arba Hada Fundukun Sagir Este es un hotel Pequeño Hada Fundukun Sagir Este es un hotel Pequeño Fiji Hay Doce Gurfatan Fakat Entonces el número doce Ya que el Lo numerado es femenino Tiene que ir en femenino El dos Del once al doce Femenino Todo Entonces decimos Iznata Iznata Vamos a borrar esto Y decimos Iznata Iznata Ashrata Iznata Gurfatan 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 Iznata Ashrata Gurfatan Todo en femenino Doce Cuartos Solamente Fakat Significa Sol Solamente Iznata Ashrata Gurfatan Fakat Fakat No hay más Seguimos La número 5 Hamsa Uthmanu Nombre masculino Uthmanu Lahu Tiene Once Ibnan Once hijos Wa Doce Bintan Tiene doce hijos Once hijos Y doce hijas Entonces el primero Que es el once Ya tenemos que ponerlo Masculino todo Porque es Lo numerado es Ibnun Y es masculino Entonces ponemos Ahada Ahada Ashara Ahada Ashara Ibnan Y escribimos Ibnan Que es este Y para el segundo Que el doce Bintan Escribimos Ith Bintan es femenino Así que escribimos Lo mismo que está arriba Escribimos Ith Ith Nata Ith Ith Nata Ashrata ¿De qué femenino? Bintan Y escribimos esto Ith Nata Ashrata Bintan Y hijos Sería Ahada Ashara Ibnan Muy bien Muy bien Seguimos El número seis Cita Ana Hafidtu Ana Yo Hafidtu Memoricé Ana Hafidtu Yo memoricé Ana Hafidtu Suratan Trece Suratan Surah De femenino Que es en los capítulos del Corán Se le dice surah Memoricé trece surah Y trece Entonces el trece iría femenino Ya que lo numerado Masculino Perdón Ya que lo numerado femenino Y decimos Zalaza Zalaza Ashrata El diez Femenino Zalaza Ashrata Suratan Suratan Zalaza Ashrata Suratan Trece Surah Seguimos Siete Sabah Fijadal Mustashfa En este hospital hay Fijadal Mustashfa Diecinueve Tobiban Diecinueve doctores Wa Y Diecisiete Tobiban Y diecisiete Doctoras Entonces el diecinueve Que es masculino Vamos a escribir entonces El número nueve En femenino Tis 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 Atta Y el diez Es masculino Tis Atta Ashara Tis Atta Ashara Tobiban Diecinueve Médicos Y el número diecisiete Lo escribimos para el femenino Entonces el nueve El siete Primero Iría masculino Entonces ponemos Sabah Sabah Y el diez En femenino Sabah Ashrata Ashrata Sabah Ashrata Tabibatan Tabibatan Sabah Ashrata Tabibatan Diecisiete Doctoras Diecinueve Doctores Y diecinueve Y diecisiete Doctoras Tisata Ashra Tabiban Wasabah Sabah Ashrata Tabibatan Solo es cuestión de leer frecuentemente los números para irlos memorizando Samania Número ocho Karak Nalyauma Leímos hoy Karak Na Alyauma El na con la a es el posesivo de nosotros, el sufío verbal nosotros Karak Na Leímos hoy Karak Nalyauma Tenemos dieciocho Karak Kalimatan Yedidatan Dieciocho palabras nuevas La palabra kalima, que significa palabras, palabra en este caso es femenina, así que escribimos el número ocho en masculino, que sería Samani Thamani 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 Y el diez en femenino Thamani Ashrata Thamani Ashrata Thamani Ashrata Kalimatan Kalimatan Thamani Ashrata Kalimatan Dieciocho Palabras Nuevas Kalimatan Yedidatan Karak Nalyauma Thamani Ashrata Kalimatan Yedidatan Número nueve Ha Thal Kalam Ha Thal Kalam Este lápiz Bi Por Arba 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 Ashrata Rupiyatan Arba Ashrata Rupiyatan Entonces tenemos aquí la palabra rupiya, que es en femenino, así que el número cuatro iría en masculino, entonces decimos Arba 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 Rubíyatan, rubíyatan, arba ashrata rubíyatan, catorce rubia, que es la moneda de la India, rubia, número diez, ashrat, fi hadihil imara, imara es como el edificio, fi hadihil imara, en este edificio hay dieciséis, shukka, shakka, que serían habitaciones, o apartamentos, fi hadihil imara, si tata, si tata, ashrata, shukka, shukka, shukka es el apartamento, entonces ponemos el número, ya que shukka es femenino, el primer número que es el seiría masculino, si tata, seta, ashrata, seta, ashrata, shakka, shakka, shukka, shakka, seta, ashrata, shakka, dieciséis apartamentos, y la número once, fi hadihil fasli, fi hadihil fasli, en este salón hay, ushuruna, talibatan, ushuruna, talibatan, igual que el masculino, ushuruna, entonces ponemos ishuruna, veinte, ishuruna, ishuruna, talibatan, ishuruna, talibatan, veinte estudiantes, con esto hemos terminado todos los números, y después abajo nos dicen el número trece, octub al a'adad, octub al a'adad, min ehda'ashara, ila'ushurun, de once a veinte, waja'al kullam, min al kalimatil atia, tamizan laja, entonces tenemos que escribir los números del once al veinte, y las palabras que tenemos aquí deben ser tamizan laja, quiere ser lo numerado, entonces decimos aquí, kitab es masculino, así que todos los números del once al doce irían femenino, ¿verdad? entonces vamos a escribir un solo número para ver, entonces el once sería, ya que es masculino, todo va masculino, entonces sería, ahada'ashara, ahada'ashara, kitaban, kitaban, ponemos el ales para poner la doble a, ya que no tiene tamarbuta, no es femenino, sino masculino, entonces decimos, ahada'ashara, kitaban, todo con la vocala, ahada'ashara, kitaban, para el doce, también iría el número dos en masculino, que sería, izna, izna, izna más a'ashara, izna a'ashara, kitaban, lo mismo, para el tres al nueve, iría el número, el primer número iría en masculino, en femenino, y los otros dos en masculino, como salaza ta'ashara, kitaban, arba'ata'ashara, kitaban, y así sucesivamente, y al final, ʻshuruna, kitaban, bien, vamos ahora, con la siguiente palabra, que es, taliba, y ya hemos visto ese ejemplo, con la palabra taliba, lo vimos en la explicación del número, así que no lo volvamos a repetir, ya que taliba es femenino, todos los números del once al doce, todo va femenino, pero del trece al diecinueve, va a ir el primer número, en masculino, y el diez en femenino, ya lo vimos en el ejercicio once, daqiqa, daqiqatan, daqiqa es minutos, entonces sería, también igual que taliba, el primero iría, el once, ejda, 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 el número uno, iría en femenino, y, ashara, ejda, ashrata, ashrata, ejda, ashrata, daqiqatan, escribimos la misma palabra de arriba, solo con la doble vocal a, ejda, ashrata, daqiqatan, entonces, también, va en, singular la palabra, para decir once al veinte, siempre va a ir en singular, igual como está aquí, no en plural, como los números del tres, del tres al nueve, que es en plural, y aquí en singular, del once al veinte, ejda ashrata daqiqatan, ithna ta ashrata daqiqatan, thalaza ashrata daqiqatan, ya del tres al nueve, iría en masculino el primer número, y el día iría en femenino, como vimos anteriormente, arba ashrata daqiqatan, catorce minutos, etc. yawm, día, yawm, día, yawmun, significa día, entonces, si ponemos aquí, once días, ya que es masculino, no tiene tan marbuta, entonces, decimos, ahada, para once, ahada, ashara, ahada ashara, yaw, yawman, yawman, once días, y así sucesivamente, el doce, el trece, ya iría en femenino, el número tres, decimos, thalaza, thalaza ta, ashara, thalaza ta ashara yaawman, trece días, thalaza ta ashara yaawman, yasík, arba ata aashara yaawman, khamsata aashara yaawman, setata aashara yaawman, sabata aashara yaawman, thamaniata aashara yaawman, tisata aashara yaawman, yawshuruna yaawman, la palabra sayyara, que es femenina, karro, tiene tamarbuta, también lo mismo que, taliba, y dakika, vamos a escribir uno, que sería el catorce, entonces ponemos, arba a, ustedes después lo pueden escribir, arba a ashara ta, ya el cuatro y diez masculino, el diez femenino, y sayyara tan solo le ponemos doble a, arriba, arba a ashara ta, sayyara tan, catorce carros, y así sucesivamente, khamsa aashara ta, sayyara tan, quince carros, setta aashara ta, sayyara tan, rayulun, que es hombres, hombres, entonces ponemos, ya que es masculino, el primer número va femenino, vamos a poner diecinueve, tis, ponemos tisata, 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 ashara, tisata, ashara, rayulan, ponemos alef para doble a, rayulan, tisata, ashara, rayulan, diecinueve hombres, tisata, rayulan, rayul, va en singular, pero con la vocal a, sanatan, ya la vimos, sana, es años, también igual, el número primero, del once al doce, en femenino todo, y del trece al diecinueve, el primer número masculino, y el resto femenino, cariatan, pueblo, y es igual, tiene femenino, así que del, igual que sana, como acabamos de repetir, talibun, es masculino, y, iría femenino, el primer número de tres a nueve, y el siguiente masculino, ya con esto, hemos visto, esta página, vamos con la otra página, para ver que ejercicio, tenemos en la siguiente página, y aquí tenemos los ejercicios, el número catorce, Iqra al-Mithal, lee el ejemplo, Thumma, imbla al-Farag, imbla al-Farag, fima yali al-Girari, entonces vamos a hacer, a leer los ejemplos, y vamos a completar los espacios en blanco, como en los ejemplos, el primer ejemplo dice, Hamidun, entonces vamos a ver aquí, algunos adjetivos, que son, diferentes a los adjetivos, comunes, y estos son los que terminan, en masculino, en alef y nun, que son amnumina sarf, pero sus femeninos, y sus plurales, son diferentes, así que vamos a ver, como son, Hamidun, Jau'anu, Jau'an, significa hambriento, Hamidun, Jau'anu, Jau'an, Hamid, está hambriento, y aquí, el plural, de Jau'an, para el plural, Atulabu, Atulabu, los estudiantes, están, hambrientos, decimos, Atulabu, Jau'an, Jau'an, el J aquí, con la I, J, la IA tiene, Fadha, Jia'an, Jia, Jia'an, Atulabu, Jia'an, los estudiantes, están, hambriento, para el femenino, singular, estos mismos, adjetivos, Mariamu, nombre femenino, Mariamu, Jau'a, Alef, abierta al final, Jau'a, Mariamu, Jau'a, Hamidun, Jau'an, entonces, la diferencia, aquí, quitamos la NUN, y el Alef, la ponemos abierta, en vez de cerrada, entonces, dice, Mariam, Jau'a, y Hamid, Jau'an, y el plural femenino, de este tipo de adjetivos, Atulabatu, las estudiantes, están hambrientas, igual que el masculino, en plural, es el mismo, Jia'an, Atulabatu, Jia'an, Atulabatu, Jia'an, entonces, ahí tenemos, el masculino, y el femenino, igual, aquí tenemos, Khalid, la primera, Khalid, Atchan, Atchan, Khalid, Atchan, significa, Atchan, sediento, sediento, entonces, tenemos aquí, Khalid, Atchan, el femenino, sería, Mariam, vamos a poner, Mariam, Mariam, Atcha, Atcha, con el Alef abierta, Mariam, Atcha, 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 que sería, sedienta, Khalid, Atchan, Mariam, Atcha, Mariam está, sedienta, ahora tenemos, vamos a con el siguiente, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim Shaba'an Ibrahim Shaba'an quiere decir que está lleno Ibrahim Shaba'an se comió y ya se llenó entonces dice Ibrahim Shaba'an y Mariam, el femenino Mariam, vamos con los singulares primero Mariam Shaba'a Mariam, el ayna aquí Mariam Shaba'a el número tres Almudarrizu Gadban Gadban y entonces ponemos Almudarrizu Gadban Almudarriza para el femenino Almudarriza Gadba Almudarriza Gadba Gadba y tenemos Yusuf Kasslan Flojo Gadban es molesto, perdón Gadban es molesto y Almudarriza Gadba Molesta Yusuf Kasslan Flojo y ponemos Mariam Mariamu Kassla Mariam es floja Mariam es floja Vamos ahora con los plurales Entonces vamos a seguir el mismo patrón que nos dio con Yaw'an Yiyar Entonces vemos Adshan Y vamos a seguir el mismo patrón Para no escribir otra vez Atulabu Aquí sediento Sería Adshan Para el masculino Y Adshah Para el femenino Singular Entonces vamos para el plural Siguiendo el mismo patrón que nos dio arriba Sería Atulabu Para el masculino Atulabu 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 muy bien ahora vamos con el siguiente que es que es lleno entonces ponemos la primera que es la shin y la ba con a y el femenino también del plural femenino sería también que sería llenos están llenos y que es molesto para el masculino plural sería y para el femenino que es que sería molesta el plural femenino sería igualmente molestos molestas entonces tenemos aquí que el masculino plural de sería hambrientos igual para el femenino hambrientas adshan sería ytash sedientos ytash sedientas ytash llenos ytash están llenas ytash ytash molestos ytash molestas de los plurales y el único que cambia del patrón y el único que cambia del patrón kaslan que es flojo a kusala kusala y kusala flojos y flojas muy bien seguimos con el ejercicio número 15 ta'amal mayali observa considera razona lo siguiente entonces tenemos lima que es la abreviación de limada limada ¿por qué? entonces para si estamos si nos dicen algo y queremos decir ¿por qué? así rápidamente solamente decimos lima lima como decir pasó algo hicieron algo entonces tú dices ¿por qué? entonces ese lima abreviando limada que es para una pregunta no para una reacción entonces si queremos ver la reacción lima utilizamos lima lima como ¿por qué? entonces tenemos aquí lima haraj tamina el fácil lima haraj tamina el fácil entonces para no decir limada abreviamos a lima lima haraj tamina el fácil ¿por qué saliste del salón? lima haraj tamina el fácil ¿por qué saliste del salón? entonces tenemos aquí ajaraj tamina el fácil dice aquí ajaraj tamina el fácil pregunta dice entonces na'am y le dice lima lima ¿por qué? aquí dice lima darabta haraj del wal at lima darabta haraj del wal at ¿por qué golpeaste ese niño? ¿por qué golpeaste este niño? lima darabta haraj del wal lima darabta haraj del wal at ¿por qué golpeaste este niño? aquí nos dice golpeaste este niño dice entonces le dice entonces vemos aquí cuando va a hacer una pregunta con el lima empieza y dice y aquí cuando le pregunta que si golpeaste el niño dice entonces dice lima, lima porque fuera de igual cuando tenemos limada en este lado es solamente una abreviación de limada porque se puede decir limada como se puede decir lima una abreviación es lo que nos está enseñando que podemos abreviar la palabra limada lima vamos con la siguiente página y el ejercicio número 16 dice ok, aquí nos está enseñando el autor que más adelante en la parte gramatical hemos visto que se cambian las vocales de U a I y después en otro momento a A entonces nos está enseñando los nombres de esas vocales quiere decir que en la parte gramatical tienen un lugar entonces por ejemplo si la palabra está sola o en un lugar donde cae la palabra por ejemplo el que realiza la acción siempre debe llevar en un verbo siempre debe llevar la vocal U entonces ese se le dice almarfu'u quiere decir almarfu'u si es las palabras que llevan la vocal U se les llama almarfu'u que quiere decir que tienen la vocal U y las palabras que tienen vocal I se le dicen almayrur porque tienen vocal I almayrur no sería muy importante que lo memoricen pero solamente por tomar la lección y almansubu quiere decir las palabras que tienen vocal A se le dice mansubun por tener la vocal A o que deberían llevar la vocal A entonces las que tienen vocal U se le llama marfu'u las que tienen vocal I se le llaman mayrur y las que tienen vocal A se le llaman mansub eso es lo que nos está enseñando los nombres de las palabras que tienen esas vocales les recomiendo que bueno si esto no lo necesitan no necesitan aprenderlo a menos que quieran especializarse en la parte gramatical que lo vamos a ver más adelante almarfu'u kitabun almayrur kitabin y almansubu kitaban kitabun kitabin kitaban como les había dicho la palabra la norma es que todas lleven vocal U pero son afectadas a veces por las preposiciones y adverbios entonces tienen vocal I y las palabras que son mafu'lumbihi que es donde recae la acción del verbo tienen vocal A entonces por eso es el cambio de vocales y acuérdense que les dije que el idioma árabe es un idioma de rima poético por eso cambia sus vocales al final vamos con hamidun marfu'un vamos a escribir la majrur sería hamidin 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 y mansubun hamidan ya que son palabras masculinas debemos ponerle al final al mansub la letra alef para escribir encima la doble A hamidin marfu'u escribamos mansub majrur alan entonces ponemos khalidin khalidin y mansubun khalidan khalidan ponemos el alef con la doble A khalidan 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 no cambia el significado de la palabra es la misma lo único que cambia la vocal porque está afectada por como les dije preposiciones o por ser donde recae la acción u otras cosas que lo afectan pero cambian sus vocales menos no el significado de la palabra sigue siendo casa casa y casa beitun beitin beitan beitan ponemos la doble A para poner la doble A beitan entonces todo siempre va a significar lo mismo solo que cambia sus vocales para que rime en la oración rayulun hombre vamos a escribir lo más mayrur rayulin rayulin y mansub rayulan rayu y ponemos el alef con la doble A rayulan hombre 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 y ahora nos muestra lo mismo pero para palabras femeninas que tienen ta de femenino al final entonces en la palabra ta lo único que va a cambiar es cuando son mansub que llevan vocal a no le vamos a escribir el alef como en masculino entonces tenemos aquí sa sayaratun marfu sayaratun tiene doble U sayaratun al majrur sayaratin con la I y al mansub sayaratan con la A entonces la diferencia entre las palabras femeninas y masculinas en este caso que a las palabras femeninas no hay que escribirle el alef para las mansub o sea las que tienen A en cambio en el mansub masculino si hay que escribirle el alef para poner la doble A eso es lo que podemos ver aquí reflejado sa'atun reloj el majrur con doble I sa'atin sa'atin doble I y sa'atan mansub sa'atan lo que podemos aprender es eso de esta lección como se llaman las que tienen doble U doble I o la que tienen U la que tienen I y la que tienen A esta es porque no tienen artículo pero cuando se le pone el artículo lo único que va a cambiar es que se le pone una sola vocal A pero aquí indeterminada se le pone para los masculinos el alef con la doble A pero si tuvieran artículo al kitab y va con la A solamente se le pone una sola A y no necesita el alef mikuatun mikuatun sería plancha mikuatun vamos a ponerle doble I mikuatun y mikuatun mikuatun entonces vemos que no escribimos alef cuando la palabra está indeterminada en lo femenino solo ponemos la doble A arriba de la T sabburatun pizarrón sabburatin majurur y mansub sabburatan majurur mansub madrasatun escuela con doble U ahora con doble I madrasatin 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 ahora con la doble A madrasatan madrasatin madrasatin entonces es lo que nos enseño aquí que las palabras femeninas en la parte de mansub que tienen doble A que son indeterminadas no se le pone alef sino la doble A encima de la ta en cambio las palabras masculinas si se le pone alef en mansub con la doble A número 17 dice ta'amalmayali habíamos visto esto en el diálogo que era el el nombre verbal que nos indica imperativo nombre verbal imperativo no es un verbo sino que actúa como un verbo pero un nombre es un ism entonces dice hati ya ahmad hati significa dame o trae trae hati ya ahmad trae ya ahmad dame ya ahmad hati que si podríamos utilizar un verbo posteriormente lo vamos a ver se puede cambiar esta palabra por un verbo que es a'tine dame entonces dice hati ya ahmad este es para el masculino para el femenino hati alargándola ahí con la ya al final hati ya suat para el singular femenino entonces para el singular masculino hati hat o hati y para el singular femenino hati prolongamos un poco la i hati dame o trae hatu para el masculino imperativo todos estos son imperativos hatu como traigan o da denme dame entonces esto es para el plural masculino hatu ya ahmad por ejemplo el maestro dice hatu addafater traiganme los cuadernos hermanos hatu traigan y para el femenino hatina hatina ya ahawad entonces para el singular femenino es hati y para el plural femenino hatina con la al final encima encima de la nun hatina ya ahawad también si piden los libros dice hatina el kutub ya ahawad traigan los libros hermanas entonces tenemos el nombre verbal imperativo para los cuatro para los cuatro sujetos y género entonces tenemos para los masculinos femenino singular hati femenino singular hati masculino plural hatu ya ahwan y femenino plural hatina ya ahawad entonces esto es para que tengamos presente que podemos decirle a alguien hati al kamiz hati 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 para masculino para los plural masculino uno dice hatu da fatiracum traigan sus cuadernos etc 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 pueden decir traigan con estos mismos verbales nombres verbales que se utilizan en imperativo tenemos el ejercicio número 18 uqtub al ayat al jams al ula escribamos las cinco primeras ayas de surat al rahman de la sura del capítulo rahman y de surat al hadith que hay que escribir las primeras cinco ayas y de surat un naba hay que buscar esas tres suras y escribir las primeras cinco suras eso lo hacen los que quieran hacerlo no es obligatorio al kalimatul yedida de esta lección las palabras nuevas de esta lección majallatun que es revista el plural es majallat plural regular termina en alef ita imara que es como edificio plural es amaer amaer suratun que es como capítulo el plural es suar rakib que es pasajero el plural es rukab sinnun es sinnun es diente el plural es asnan yaa que es el verbo yaa que es el verbo venir shaqqatun que es apartamento el plural es shikak shikak y kalimatun que es palabra el plural es kalimat plural regular kalimat y el verbo kawa que es el verbo planchar kawa 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 Gracias por ver el video.